5. Se trata de un jabón especialmente creado para la limpieza de biberones, chupetes y demás productos de bebé. Su formato es líquido y lo podéis encontrar en dos formatos. Primero el que aquí aparece que no llega a 4 euros sin dosificador, que sale a chorro. Si lo usas a diario se te puede gastar en una semana. Segundo el mismo NUC con los mismos 480 mililitros pero con dosificador que convierte el líquido en espuma. Se busca en Amazon así, 10.750.718, y de precio el triple casi 11 euros. Lo bueno de este formato es que realmente se gasta muchísimo menos líquido en cada uso y a la larga te sale mejor ya que no gastas tanto líquido y con la espuma cunde mucho más. Con un uso diario te puede durar 1.2 meses. Lo que yo he hecho es comprar el segundo 10.750.718 para tener el dosificador, y luego el primero para ir rellenándolo. Espero sea de utilidad. Número 4. Nos ha encantado, repetiremos sin dudar. El otro que usábamos nos parece ahora muy áspero, además que nos rayó un par de biberones sin embargo con este no hemos tenido esos problemas. Utilizamos biberones de vidrio. Había leído que no hacía espuma, y al principio me generaba dudas pero lo cierto es que a nosotros si nos hace espuma. Por poner un pero es un poco ancho y con el sacaleches no podía usarlo. Sugerencia para el vendedor. Dejar elegir el color. Número 3. Biberón material de alta calidad. Nuestro cepillo para biberones utiliza una esponja de alta calidad, y cerdas resistentes de nylon de alta calidad para uso alimentario, que se pueden limpiar a fondo sin rayar. Higiénico, duradero, sin pa, no tóxico, no es fácil de caer, resistente a altas temperaturas, sin óxido, seguro y saludable. Biberón limpieza eficiente con mango largo. Todos los cepillos de limpieza incluyen un núcleo largo y suave, que permite que el cabezal del cepillo se mueva alrededor de ángulos incómodos y áreas difíciles de alcanzar, limpiando así objetos de manera efectiva, incluso los espacios internos más difíciles. La cabeza también es fácil de doblar. Biberón amplias aplicaciones. Se puede usar para muchos propósitos, no solo para limpiar biberones, sino también muy adecuado para limpiar biberones, pajitas y tapas internas y externas. Cada tamaño y forma único se pueden usar para limpiar lugares. 2. Material de alta calidad. Todos los cepillos están hechos de silicona. 100% pan no contiene cepillos de silicona para botellas de leche de grado alimenticio, libres de contaminación, absolutamente ecológicos, adecuados para todas sus botellas o frascos. Combinación perfecta. Dos kits de limpieza de cocina, que incluyen un mango largo y un cepillo de silicona para biberón de mango corto. Diámetro máximo del cabezal del cepillo. 12. 8 pulgadas x 1. 3 pulgadas. 9. 3 pulgadas x 0. 9 pulgadas. Nuestro cepillo puede proporcionar un trabajo de limpieza cómodo. Le ayuda a limpiar la botella rápida y fácilmente, y se puede colgar directamente en la pared para guardarla después de su uso. Más adecuado para sus cepillos, nuestro cepillo de silicona para botellas de agua puede eliminar los olores desagradables, la grasa y las manchas. Se puede limpiar fácilmente sin rayones, y es más higiénico y saludable para su hogar. Puede. Número 1. Limpiador ecológico seguro para el bebé desde su primer día. Elimina eficazmente restos de leche y comida en utensilios para bebés, biberones, tetinas, chupetes, platos, tazas, juguetes lavables, etc. Fórmula suave con provitamina B5 y enzimas naturales. Hipoalergénico. Sin perfumes ni colorantes. Con pH. Neutro para la piel y dermatológicamente testado. Concertificado con Neoecolabel.